¡Vámonos! ¡Baila! Venido ¿Dónde está llenando el carro? ¡Ahhh! ¡Ah, qué pasó! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡No mames, le robaron las llantas! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo cajar! ¡Pip! 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 ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Morre, le sacas a la verga! ¡Mucho daño al puto carro! ¡Muy tan mal! ¡Muy, Lely! ¡No hay caras! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mamá, LOL! ¡No, no! ¡Muy mamastroso! ¡Mamá! 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 No mames, hay que cagar, ¿eh? No, no quiero ver. ¿Por qué? No mames, no sube, tío. No, no suelta que hay alguien de derecha. No mames, tío. A dormir. Cuando te llevaban al Walmart. Y te quedas dormido en el carro. No, rápido, no, rápido. Mira, la llama, no me acordaba de eso. Pasa, ya era. Siento, 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 siento. No me muevas. Mira, estoy franca. Oh, no, ya se va. No, 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 no. ¿Lo viste? Sí, pero nada más le quito el arbusto. ¡Es mamalón! ¡Fanny! ¡Va sola! ¡Fanny! 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 ¡No, Fanny! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Va a correr! ¡Vaya, vay! No, no lo sabéis y no lo estamos. Me vale. ¡Ahí viene! ¡Por donde está! ¡Córrele, vámonos, vámonos! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Traete el carrero! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Mamá, menos jugar, así, mamá! ¡Fanny! No, 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 no. Báilele, qué pichis parote. Qué pichis parote. ¡Eh, señor! ¡Deme esa azul! ¡Pinca viejo! Báilele. Ok. Eh, cuando estemos en el final contigo, hay que fingir que tú y yo somos enemigos y nos empezamos a disparar para que las weas te empiecen a disparar así y yo les dispara a ellos. No. Vámonos, gente. ¿Vas a explotar, eh, güey? No te pasa. No, 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 no. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí te veo! 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 Gracias.